Que Dios te bendiga, bienvenido un día más a este tiempo de la escarcha. Estamos en Jonás en el capítulo 2 y hoy leemos el versículo 7, parte de esa oración de Jonás desde el interior del pez. Dice así, cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová. A mí nunca me ha gustado esa situación o estas personas que siempre vienen a Dios únicamente cuando les aprieta el zapato. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, le podríamos decir a Jonás y ¿por qué no viniste al Señor? ¿Por qué no clamaste a Él? ¿Por qué no te acercaste a Él cuando te iba bien? ¿Por qué desobedeciste cuando te llamó? ¿Por qué te acercas ahora que estás desfallecido y no cuando estás bien? A mí me ha pasado muchas veces esto. He experimentado personas que vienen a pedir oración porque están mal, pero después se olvidan. Se olvidan y siguen viviendo su vida en cuanto reciben el bien de Dios. Y sin embargo, en esta mañana este es el pensamiento que te quiero dejar, porque esto fue lo que sacó a Jonás de aquella situación. Acudir a Dios justo cuando estaba desfallecido, en el peor momento, aunque no fuera lo más congruente ni lo mejor, que lo mejor es acudir al Señor cuando uno está bien, tener una relación con Él, pero en su angustia acudió a Dios y Dios le oyó y Dios le sacó de donde estaba metido. ¿No es esa nuestra experiencia también? ¿No es eso lo que vemos en la palabra de Dios? ¿No es el testimonio de la mayoría de las personas que han experimentado a Dios de verdad en sus vidas? ¿Es un testimonio de que vinieron a Él cuando estaban en el peor momento y Dios los sacó adelante? Como Ruth, la Moabita, después de probar un montón de cosas con su familia, cuando ya estaban en lo último, vinieron a Dios y experimentaron su provisión. O Naamán, el sirio, que acude a Dios en medio de la lepra. ¿Por qué tiene lepra? Con necesidad. El ejemplo más cercano que tenemos es el del hijo pródigo, que viene y vuelve a casa cuando ha malgastado todo cuando ya no tiene nada. ¿No es cierto que la mayoría de nosotros acudimos a Él no por tenerlo todo muy claro, sino por necesidad? Y por eso te invito en esta mañana. Y es para ti, para mí y para las personas con las que trates. Proclama este mensaje y vívelo en tu vida. No permitas que ninguna acusación del enemigo o de los demás o de tus propios pensamientos, una acusación de que bueno, ahora que estás mal vienes, más vale tarde que nunca. No postergues tu acercamiento a Dios. No lo dejes para otro momento. Como dicen, hay un eslogan muy conocido hoy también que dice, just do it. Hazlo hoy. Ven al Señor porque esa es tu salvación. Como Jonás, cuando estaba desfallecido, cuando estaba en lo más profundo, vine a ti y tú me sacaste. En el lugar más recóndito y más oscuro, ahora mismo, ven al Señor. No lo postergues más. Más vale tarde que nunca. Acércate a Él. Entrégale a Él tu situación. Dios te bendiga.